Las entidades hicieron un planteo muy exhaustivo de la realidad que están atravesando los productores, una situación muy compleja en gran parte del país, donde en muchos lugares se ha perdido absolutamente todo. Bueno, esperemos que en otros lugares se revierta. El Ministerio dijo conocer, va a esperar los informes del INTA y se comprometió a una ayuda rápida para los productores pequeños y trabajar fuertemente una serie de líneas crediticias para los demás productores. La intención es ver en el tema tributario también qué se puede hacer. Se va a posponer los vencimientos de la FIP, se pospone también, una vez que esté aprobado y homologado los decretos provinciales, se van a posponer los vencimientos del Banco de Nación para los productores afectados. Es una serie de medidas que van a ir saliendo con el transcurso de los días. Las entidades vamos a esperar los resultados. Sin ninguna duda, el Ministro se ha manifestado muy abierto y nosotros muy expectantes a lo que pueda llegar a suceder en los próximos 10 días. Incluyendo a las provincias, así que poco a poco vamos a tener un panorama cada vez más completo. Pero lo que sí hicimos mucho hincapié en manifestar la actual situación de los productores que ya han perdido todo. En la mesa no se habló de cálculos, sí se habló de hacer un monitoreo. Estamos esperando el informe fundamentalmente del INTA que va a estar entre 8 y 10 días. Hemos dejado la comisión abierta en forma permanente para seguir evaluando los temas. El martes está prevista inclusive una nueva reunión para tocar temas de algunos sectores que ya tienen declarada la emergencia. El caso de Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, la zona del sudoeste. Lo que estamos haciendo es esperar ese informe, ver la cuantificación que va a presentar ese informe. Lo vamos a discutir en la mesa y a partir de ahí vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Sí ha quedado claro la predisposición que tiene el Gobierno Nacional de trabajar en línea con los gobiernos provinciales porque territorialmente necesitamos del respaldo de los gobiernos provinciales para poder llegar con esto que nosotros hemos denominado una ayuda quirúrgica. Queremos llegar realmente a los sectores que han tenido un compromiso importante. Hemos entendido y sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares, más allá de las declaraciones que puedan haber surgido en el transcurso de estos días por parte de algunos dirigentes. Pero justamente nosotros no respondimos porque en realidad esos temas deben tratarse acá adentro y en el marco de la solidaridad que tiene una comisión de este tipo. Esto no se trata de repartir dinero, se trata de aplicar el dinero como una herramienta para ayudar a paliar la crisis que están atravesando algunos sectores y algunos productores básicamente. Ahora, esas herramientas conjuntamente con otra serie de herramientas que dispone el Estado como son los créditos, el subsidio de crédito, llegar con aportes no reintegrables, son las herramientas que nosotros vamos a poner a disposición, pero esto tiene que ser focalizado realmente a los sectores que los están necesitando. No a todos esta situación de seca les ha pegado igual. Primero porque obviamente la cosecha de trigo ya se levantó, estamos en el medio de lo que es la faz del maíz fundamentalmente en una etapa y la posibilidad de la segunda siembra de la soja. Entonces tenemos que evaluar por cultivo y por zonas a ver cómo y con qué tipo de ayudas tenemos que llegar.